¡Fuerzo los borbones! Os presento a la familia con más cocainómanos Dándone un vestido lo que ganas en 10 años Institución medieval, cualquier lógica de esquiz Cómo buscar pensadores en el diario de Patricia Presupuestos reales nunca han sido transparentes Cuando después de 200 años seguimos queriendo liberarnos Cuando en esta fecha nuestros pueblos siguen exigiendo Por su segunda y definitiva independencia Este gobierno, igual que los anteriores Recibieron nuevamente al Rey de España Por eso estamos acá Y por eso repudiamos la presencia del Rey Por latinoamericanos, por argentinos y por trabajadores Estamos acá para demostrar que no queremos más colonia No somos colonia de nadie No dependemos de nadie Somos libres y debemos seguir luchando para cimentar eso Y tenemos que estar todos los días si es necesario en la calle Para repudiar visitas como esta Porque nadie lo invitó Nosotros no lo invitamos Y nosotros somos el pueblo Aquellos héroes Vieron su sangre y su vida Nuestros mejores hijos Que dieron su vida para construir una patria grande Hoy estos hijos de puta de acá Y Macri trae al responsable de aquella derrota del imperio español ¿Quiénes tendrían que estar hoy acá en nuestro pueblo? Nuestros hermanos bolivianos Que son los que armaron el 9 de julio de 1816 Nuestros hermanos ecuatorianos Venezolanos Peruanos Que son los que pelearon la guerra de la independencia Y que le dieron esos grandes combates No es de ignorante que lo traigan a este mamarracho acá Es su alianza La alianza económica que tienen estos bastardos De acá de nuestro continente El encuentro de los pueblos Hoy presente Ante esta embajada Repudiando esta nueva agachada de Macri De nuestro lamentablemente triste Presidente Presidente Se hace presente para marcar ese contraste Y para decirle Que somos miles y miles y miles de compañeros y hermanos latinoamericanos Que todos los días estrechamos lazo entre nuestro pueblo Hasta chat Al último de los entreguistas Hasta chat Hasta chat A la última multinacional Hasta chat Al último rey Al último presidente extranjero Que quiera llevarse nuestra riqueza a costa de la sangre de nuestros hermanos latinoamericanos. Por eso, compañeras y compañeros, y sobre todo a muchos de los jóvenes de las distintas organizaciones que vemos acá, estamos para organizar, estamos para pelear organizados, estamos para que acá estén cada uno de las caras que les estamos viendo, estamos organizando estructuras para que las conduzcan los compañeros y los compañeros que están acá, y para eso, compañeros, tenemos que tener claros quiénes son sus enemigos, dónde están y dónde se cobijan. Y los enemigos están acá y nosotros juramos no dejar nunca de pelear contra estos enemigos, juramos no dejar nunca de pelear con gobiernos como los de Macri, Entrevistas, Vendepatria, Lamebotas, de los grandes capitales. Este rey que está acá es el responsable de la represión más brutal en los pueblos de España que piden su independencia, contra el pueblo catalán, contra el pueblo gallego, contra el pueblo vasco. Este rey que está acá lo puso Franco, el dictador Franco, que casi 40 años asoló al Estado español con una dictadura terrible, de desaparecidos, desaparecidas, asesinados. Este rey es culpable de la guerra que se llamó sucia del GAL contra militantes vascos que mataron a compañeros y compañeras. Esta bandera que ustedes ven acá representa a los presos y presas bajas que todavía están en las cárceles españolas. Hoy uno de nuestros ministros, en medio de la Revolución de la Alegría, va y le pide perdón. Y nadie sabe por qué le pide perdón. Hay 400 presos en las mazmorras españolas y están dispersados con leyes de excepción, maltrato, aislamiento, lejos de su casa, doble condena, condena cumplida en juicios bajo tortura, en juicios sin ninguna legitimidad. Ocho condenas de Naciones Unidas que también están llenas de cipallo, pero imagínense lo que será. Hay que seguir, incluso con sus expresas internacionales, ir más lejos y creo que es el dueño del Banco Satán de Río, que también incluso está apoyado por este, apoya gobiernos como el de Peña Nieto, el Teotos, y ejerce cierto predominio en cuanto, bueno, digo, apoya gobiernos dictatoriales que todavía siguen haciendo estados en nuestra querida Latinoamérica y en el mundo. Así que bueno, simplemente eso y hay que seguir recudiendo con todo, tanto a este hijo de puta como también a Obama y a todos aquellos imperialistas de mierda que nos siguen tratando, que siguen veniendo en este país, apoyados por el imperialismo de Macri, que está entregando todo y nuestra querida Latinoamérica, pues también está apoyando, tratando con los acuerdos de libre comercio y demás. Así que simplemente eso. Arriba los que luchan, compañeros. Juanca, Juanca, no es amigo del pueblo, sino de la banca, la justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires, eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. ¡Gracias!